La institución del nombre de Carlos Sino Salinas al predio deportivo, la inauguración del riego, no es poca cosa eso. No, sí, realmente te digo, es muy emocionante. Te puedo decir que con el grupo que formamos la comisión, es un grupo realmente que vamos todos para adelante. Somos todos caballeros de hierro, ¿viste? Gracias a Dios, tenemos pormenores como toda comisión, ¿me entendés? Pero lo bueno que es, todos tiramos de la misma vara, o de la misma rienda, ¿viste? Y gracias a Dios, vos fíjate, vos lo has visto, Carlos, todo lo que se hizo, ¿eh? Con un grupo chico y todo esfuerzo, porque cada uno tiene sus funciones, como yo trabajo, yo salgo a las 15 y vengo y hago lo que puedo acá en el caso, como todo por igual, ¿viste? Así que agradezco todo lo que se hizo y ya te, como dije hoy, poco por hacer y mucho por seguir. Bueno, José, me toca permanentemente encontrarte acá cada vez que el Deportivo Constitución está inaugurando algo, haciendo algo, informando algo, pero esto es muy especial, ¿no? No, no, sí, obviamente. Para nosotros que lleve el nombre de la cancha de Hino es algo que, bueno, nosotros todos los días nos acordamos de él. Están los dichos de él siempre presentes, bueno. Bueno, y desde ya, como te dijo Rubén recién, nosotros por ahí discutimos, nos peleamos, pero aparte de ser comisión, somos amigos, amigos personales, que sabemos cómo piensa uno, cómo piensa otro, ¿viste? Y bueno, por eso mismo estos logros que podemos hacer, hoy vos fijate que después yo lo voy a dejar hablando, porque esta fue una idea de él, de arrancar con los riegos, que, bueno, dudamos porque salía tanto, ¿viste? Y bueno, empezamos con una pequeña rifa y de ahí fue trascendiendo, fue trascendiendo, y hoy por eso convocamos a todos para demostrar que la inversión que hicieron está a la vista, ¿viste? Y retribuirle, nosotros con el agradecimiento a todos, principalmente, ¿viste? Al fútbol veterano, al intendente, a Germán, a Villalba, en definitiva. Y también, te cuento una anécdota, nosotros tenemos los viejos acá... Los fundadores. Los fundadores. Ellos te arriman una bolsita de porla con la pequeña jubilación que cobran, y eso te da motivo a poder seguir. Carpi, bueno, una noche inolvidable que va a quedar en la historia del Deportivo Constitución. Sí, la verdad que sí. Esto es algo emocionante, como decía Rubén, como decía José, para nosotros es un orgullo formar parte de esta comisión y de este sueño, de hecho, realidad. Parte de este sueño porque, como vos escuchaste hoy, nosotros tenemos otra etapa, otro sueño, y sabemos que se van a hacer realidad, porque, como decía José, somos un grupo que le damos para adelante, pedimos colaboración al que se nos cruza por delante, y, bueno, la respuesta está, porque si no, esto realmente en este tiempo no lo podríamos hacer. Nosotros estamos cobrando una cuota de 25 a los jubilados de 50 pesos por mes. Es imposible. Somos un club de barrio, no tenemos tantos jubilados, tantos socios tampoco, pero, bueno, los hechos están, la realidad es esta, y, bueno, ideas de todos los compañeros se discuten, y, bueno, realmente un sueño, yo realidad, y, bueno, la emoción que tenemos nosotros es imaginable. Gracias, Carlito. Bueno, si yo te digo, Orlando, la gente que te ve, yo decía, ¿quién será este Orlando? Si digo la Foca, todos te van a conocer. Es verdad. Así que, bueno, Foca, a ver, el tema del riego, es para que crezca el césped, para que la cancha esté más pareja, y para que los defensores rústicos como vos salgan jugando, ¿eso? No, de todo un poco, Carlos. La verdad que, no, principalmente, como no quiero ser reiterativo, digo, pero, bueno, un orgullo, un orgullo de un sueño más cumplido, y tener el agradecimiento de la gente, que es lo principal. Si bien nosotros somos unos agradecidos a ellos, ellos también te retribuyen con agradecimiento a que ve que el esfuerzo que ellos hacen está volcado en el club. Hoy nosotros estamos, ya como lo dije antes, socialmente estamos trabajando, estamos reconocidos departamentalmente como una institución solidaria, fuimos, digamos, reconocidos en la ciudad de Máximo Pá como una institución solidaria, y eso a nosotros, más allá de lo de eso, supera lo deportivo, digamos, porque ya entramos en una parte social donde hoy la situación, no hace falta que yo les la diga, cómo está, y bueno, ayudamos, ayudamos también a todo el mundo, trabajamos mancomunadamente con la escuela, que eso también es un orgullo, porque hoy en esta temporada de invierno, digamos, invernal, la parte femenina, las chicas hacen gimnasia en la escuela, y bueno, ellos nos retribuyen con trabajos también para el club, colaborando hacia el club. Bueno, la foca dice que el riego va a ser para que crezca el CEDESP y eso, pero a mí me comentaron que el problema lo tenían los arqueros, porque dicen que se pelaban todos, el arco, yo no puedo jugar más, de que armaron el coso, no puedo parar más, porque yo le pego muy bien de punta, entonces tiene miedo que le arranque todos los picos, entonces no me dejan jugar más acá. Ya no, me mandaron la cancha chiquita que está más pelada. Pero bueno, queremos agradecer a todos los que vinieron. Momento muy emocionante, realmente es muy difícil hablar, lo vimos con la familia de Hino, pero vale, vale la emoción, vale el momento, y yo simplemente quiero decirle felicitaciones, muchachos, porque nada mejor que haberle puesto el nombre de Hino Salinas de este campo. Gracias, muchas gracias. Bueno, José, es muy difícil en un momento tan emotivo, vos por ahora, si bien estás muy emocionado también, las palabras todavía te salen, no sé hasta qué momento, pero querés cerrar la nota también con más agradecimiento y con más menciones. Sí, principalmente agradecerle a toda nuestra familia que gracias a ellos, nosotros... No me aflojes, José, dale que tengo que cortar la nota, dale. No, pero por ahí algunas cosas, lo voy a recargar, ¿viste? No, no, agradecer a nuestra familia, porque nuestra familia, nosotros, principalmente acá, Cacho, Ricardo, Eduardo, Cacho Reche, que es un incalzable, por ahí anda laburando todavía, y bueno, y la familia nos aguanta, ¿viste? La familia nos aguanta y es un pilar fundamental, las mujeres, qué sé yo, ¿viste? Y agradecerle al Dani Lenti también, que el Dani está de viaje, bueno, ¿viste? Vive de viaje ese muchacho, así que no, no, realmente agradecerle, agradecerle a toda nuestra familia y agradecerle a ustedes, a vos, a Elio, porque siempre están en los momentos que nosotros queremos mostrar algo. Gracias. 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 Gracias.